Ahora en este informe trimestral no escuchamos cifras sobre el feminicidio. Y bueno, esto sigue sucediendo en plena contingencia, bueno, pues en Sonora se da el caso de esta menor de edad, Ana Paula, que no nada más fue víctima de feminicidio. Sufrió también otras vejaciones. Usted supo de este caso, pero además, ¿cómo se va a vigilar en esta contingencia este tipo de situaciones a nivel nacional? Estamos atendiendo esto. Es una preocupación permanente, diaria, sedia. Y vamos a seguir actuando, apoyando en todo. ¿No le parece que, bueno, pues justo en esta contingencia este tipo de casos tenga que tener igual, no nada más, mayor observación, sino que no todos los elementos, todo el plan de seguridad no solamente se vaya al COVID, que sí es muy necesario, pero también hay otras situaciones. No, a todo. Tenemos que tener un ojo al gato y otro al garabato. Seguridad. Es una reunión que hacemos todos los días, por eso les hablo de cómo estamos pendientes de la incidencia delictiva y al mismo tiempo coronavirus y reactivar la economía. Y algo que es importantísimo. El que no se detenga la transformación del país. Que podamos terminar de acabar con la peste más funesta, más trágica, que afecta a México. Esa peste es la corrupción.